Y que anda, hablemos de San Francisco de Asís por G.K. Chesterton. Antes de empezar, quiero decir que Josiah Hansen en su podcast tiene un podcast de este mismo libro, más bien un podcast de la vida de San Francisco basado en este mismo libro. Está increíble, son 35 minutos, quizá casi 40 minutos, y este va a ser cortito. Entonces, si quieres más información y algo, la verdad, mucho, mucho más completo, puedes ir a su podcast. Aquí le voy a dar más por encima y dale mi punto de vista. Pero sí te recomiendo este podcast y también te recomiendo en general la serie que hizo de Místicos. Son pequeñas biografías de cristianos considerados místicos. Y ahorita voy a explicar qué significa eso en un segundo. Uno, el mundo donde nació San Francisco. Entonces, déjame, explico un poco acerca de la vida de San Francisco. Él vivió alrededor del año 1100 d.C., en un momento en el cual la iglesia estaba entrando a una de sus etapas más oscuras, probablemente del año 1100 al año 1500. Es cuando la iglesia estaba en su peor momento, donde el papado había caído a sus peores niveles. Es cuando estaban las cruzadas. Es cuando había empezado la Santa Inquisición. Es cuando había papas que literalmente tenían casi un herén e hijos por todos lados. O sea, era un punto bien, bien, bien oscuro en la iglesia. Y nace una de las personas más importantes e influyentes en la historia del cristianismo San Francisco. Y su vida es interesante. Él es hijo de una persona que vendía telas. Y un día, él decide robar dinero del negocio de su papá para reconstruir la iglesia. Lo cachan. Y es un momento de conversión en el cual él decide deshacerse de todo lo material para enfocarse en construir la iglesia. Él era una persona súper extrema. Él decidió tomar un voto de pobreza muy intenso, pero empezó a tener muchísima influencia. Empezó un convento y los franciscanos. O sea, donde yo vivo, en Baja California, todas las catedrales que hay antiguas son de frailes franciscanos. Es uno de los movimientos más grandes que hay hasta la fecha dentro de la iglesia católica. Fue fundado por él. Es curioso porque San Francisco tiene interacciones con lo más pequeño. Voy a hablar un poquito más en un segundo. Pero literal con la naturaleza, con los animales. Había tanta cercanía. Y también fue una persona que trató directamente con el papa. Fue un hombre que trató directamente con un sultán en medio de las cruzadas. Para intentar llegar a un acuerdo y evitar la guerra. Se convirtió en el amigo del sultán. O sea, una vida muy, muy, muy interesante. Dos, ¿qué es ser místico? Y me gusta como lo describe G.K. Chesterton. Es que San Francisco vivía como una persona realmente enamorada. Pero enamorada así como adolescente. Que vea a una muchacha y dice, Tus ojos son perfectos, son perlas veo al océano dentro de tu mirada. Y es algo así bien, bien eufórico. San Francisco era así con todo. Él tenía miedo, una fobia hacia los leprosos. Y por esa misma fobia, él dijo, yo quiero ir a besarle la mano a un leproso. O sea, es difícil de entenderlo. Él no tenía ninguna posesión. La gente intentaba darle dinero y decía, no, no, no. La gente intentaba darle pan y decía, únicamente voy a aceptar pan si me hace el más podrido, el más viejo. O sea, ¿por qué? O sea, es difícil de entender su forma de vivir la vida. Suena extremista. Pero una vez más, vea el momento. Es un momento donde la élite cristiana, su enfoque era el materialismo. Y él vio eso y él dijo, no, yo quiero a Jesús. Yo quiero una experiencia con Él. Yo quiero verlo en todos los rincones. Y eso es ser un místico. La gente se asusta con el término de cristianismo místico. Pero lo que es, es personas intentando tener una experiencia real con Dios. Lo hablamos un poco en el libro. La búsqueda de Dios por A.W. Tozer. Es, ok, sí tenemos la Biblia, pero la Biblia no es el fin. La Biblia es un puente para abrirnos, para poder tener una experiencia con Jesús. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz porque les llamo por nombre. No solamente algo genérico, algo específico, algo real, algo a ti. Y San Francisco es el ejemplo de eso. El ejemplo de una persona que vivía locamente, raramente, curiosamente, inexplicablemente, enamorado a Jesús. Tres. Con eso que le rojó a su papá para invertir en la iglesia de Asís que estaba en runas. Y después regresó el dinero, vendió todo lo que tenía. Y él, el sentido de parte de Dios, construye mi iglesia. Y a eso se dedicó. De hecho, en su orden y en su vida, él construía literal con sus manos la iglesia. Y simplemente eso es interesante porque para él no era únicamente construir un edificio, sino lo que estaba detrás de eso. Que toda su vida era invertirla para establecer y hacer crecer y sanar a la iglesia de Dios. Y sabes, creo que eso se ha perdido un poco en el cristianismo. Que es de interés por invertir nuestra vida en el bienestar de la iglesia. No solamente mía como cristiano. Y no solamente mi familia o mis amigos, sino en general. La Biblia le llama la grey, el rebaño de Dios. San Francisco entendía que su vida podía ser una diferencia. E invirtió toda su vida en eso. Cuatro. Ya lo he mencionado, pero su voto de pobreza, eso era bien extremo. Él veía lo que Jesús le dijo al joven rico. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y él hizo literalmente eso. Y él no tuvo ninguna posesión más que su túnica el resto de su vida. Ni siquiera zapatos. Para ellos eso era algo bien importante. El caminar descalzos, el sentir la naturaleza debajo de sus pies. Un poco como Moisés, que Dios le dijo, quítate tu calzado porque es la tierra donde estás es santa. Eso es lo que sentía San Francisco. Esa es una de las cosas más polémicas. Porque muchas personas dicen, eso no es lo que la Biblia está diciendo que todos deben de hacer. Sin embargo, en un mundo tan dado al materialismo, la vida y la convicción y la fortaleza de San Francisco tiene que inspirarnos. A preguntarnos, ok, ¿qué es lo que tenemos que ni siquiera necesitamos? Cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué es lo que significa arrepentirse? Dice, que el que de ustedes tenga dos túnicas, que le dé al que no tiene. Y que el que de ustedes tiene pan de sobra, que le dé a aquel que no tiene. No creo que la Biblia dice que todos debemos de tener un voto de pobreza. Pero yo creo que sí, la Biblia dice que ningún cristiano debe de adorarlo material. Ningún cristiano debe ser materialista. Ningún cristiano debe dejar que las cosas que tiene le posean a él. Que ninguna cosa que poseen tenga dominio sobre su corazón. San Francisco es un ejemplo de una persona que lo llevó al extremo. Una vez más, no creo que eso es para todos. Pero sí es un reto que tenemos que hacernos todos. Preguntarnos, ¿estoy viviendo para lo material? Lo más importante para mí son las cosas que poseo, los artículos que acumulan, los logros que puedo llegar a tener, el aumento que puedo llegar a tener en mis comodidades, o mi carro, o mi casa, o mi tele, o que esas son las cosas que importan en mi vida. ¿O estoy totalmente enfocado en aprovechar todo lo que tengo para ayudar a otras personas? Y cinco, su amor por la naturaleza. Eso también es extraño. Hubo un momento donde le tuvieron que quemar un ojo, cauterizar un ojo, y él dijo, hermano Fuego, sé delicado conmigo. Hay una historia donde le pidió perdón a una silla por sentarse en ella. Y una vez más es fácil ver a San Francisco y decirle, este vato, le falta un tornillo, está medio loco. Sin embargo, mira a Jesús. Jesús decía, mira los campos. Se mira una semilla. Mira los pájaros. De hecho, una de las cosas que hizo San Francisco es que fue al Papa para pedirle que dejarme cazar a los pájaros. Y una persona dice, ¿y eso qué tiene que ver con la fe o el cristianismo? No te estoy diciendo que te hagas vegano y te pongas a hablar con pájaros porque así era San Francisco. Pero lo que sí te estoy diciendo es que sí hemos perdido totalmente la noción de ver a Dios en todo. Dice en Romanos que aquellas personas que rechazan a Jesús están sin excusa porque su eterno poder y atributo son claramente vistos a través de la creación. ¿Qué significa eso? Cada amanecer es una predicación. Cada animal es una predicación. Cada granito de arena es una predicación. Cada estrella es una predicación. La pregunta es si estamos escuchando la voz de Dios en lo cotidiano. La pregunta es si estamos escuchando la voz de Dios en lo natural. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar que Dios nos hable a través de instrumentos que asumimos que no portan su voz pero que la Biblia claramente nos indica que sí. Tengo un link para dos libros que puedes descargar gratis en Audible. Está en la descripción. Nos vemos ese día.